Con ustedes hoy tenemos esta capacitación que se llama Transformate, tu tiempo de oruga a terminar, ¿sí? A expirar. Y yo quiero que cuando ustedes piensen en este título que en este momento estamos aquí, que tenemos aquí presente, me cuenten un poquito como qué piensan, de qué más o menos ustedes creen que se puede tratar este taller del día de hoy y quiero que ustedes vayan escribiendo en el chat todo eso que ustedes piensan frente a este título, yo acá lo voy viendo y ustedes me van a ir contando. A ver, yo veo, ¿qué piensan con este tema de Transformate? A ver, imaginémonos, tenemos una hermosa mariposa, tenemos una oruga, ¿qué es lo que tenemos? No te me vayas todavía para allá, Natalia, vamos a quedarnos en el principio. ¿Qué es lo que nosotros identificamos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿De qué se puede tratar esto cuando vemos que hay una oruga y hay una mariposa? A ver, acá estoy leyendo en el chat. Bueno, estamos un poquito tímidos, pero, ay, por acá alguien dice, mejorar en todas las áreas de nuestra vida, de salir de la zona de confort, un cambio, una evolución, crecimiento personal, muy bien, están bien calienticos ya con eso. Sí, claro que sí, hoy vamos a hablar de eso, de cambios, de evoluciones y de estrategias para transformar nuestra vida. Entonces, para ello yo quiero que pasemos a la diapositiva que continúa y cada uno de ustedes piense en algún elemento o en alguna estrategia que ustedes pueden utilizar en estos momentos y que quieran compartir con las personas con las que nos encontramos aquí para que, por favor, compartan con qué valores o con qué competencias pueden empezar en su etapa de transformación. Sí, entonces en el chat todos vamos a ir escribiendo cuáles son esas cositas que nosotros necesitamos para la transformación. ¿Sí? Entonces vamos a pensar, yo le pondría al tarro le pondría un poquito de positivismo, ¿sí? Positivismo, ay, miren que Carolina González ya nos puso amor, Kelly nos dice que seguridad, Lady nos dice que valentía, Espinosa nos dice que estar abiertos al cambio, pero ¿qué es esto tan bonito? Buena energía, constancia, buena actitud, ¿qué más compartimos con las personas que están aquí? ¿Qué más podemos entregarle a las personas para que empiecen a asumir todo este cambio de una forma positiva, de una forma asertiva y de una forma saludable? Muy bien, miren, acá hay motivación, hay empoderamiento, hay decisión, hay cambio, motivación, súper bien, todo eso que nos están regalando cada uno de ustedes. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la próxima diapositiva y yo les voy a contar un poquito sobre una historia, ¿sí? Les voy a contar una historia que se llama el banquete de las orugas. ¿Están todos preparados para esta historia? Ok, ya están todos listos para su historia, ya Carolina veo que dice que sí, muy bien, entonces les voy a empezar a contarlos. Todos muy atentos, muy atentos a la historia que vamos a contar. Y resulta que un día todas las orugas decidieron irse de fiesta. Las orugas decidieron irse de banquete. Y entonces había unas orugas que eran, ay, no alcanzo a ver por acá los nombres, pero entonces me voy a ir por los mensajes. Había una oruga que era la oruga Débora. Y la oruga Débora se imaginó esa fiesta espectacular. Débora, cuéntame con qué vestido vas a ir al banquete de las orugas. Escríbenme en el chat y cuéntame con qué vestido es el que vas a ir al banquete de las orugas. Lo mismo, Leidy, ay, el orugo Diego Urbina, que ya lo vi que está por acá, y la oruga del misa machado. Cuéntame por ese chat, ¿con qué vestido, con qué atuendo se van a ir ustedes a ese banquete de las orugas? Empiétenme a contar por aquí, que yo los quiero ir viendo si se van a poner un vestido de smoking, si se van a ir con una pata, un vestido de flores. ¿Con qué van a ir a ese banquete de las orugas? Por acá están diciendo, con un traje de tres fiestas, con vestido de gala, con un vestido de rojo muy elegante, con vestidos brillantes. Uy, qué bueno, como se van es de divinos, con unas lindas alas, dijo Marisol. Marisol está como adelantada, pero muy bien, muy, muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, ahora en nuestro banquete de las orugas, ¿sí? Por acá se me perdieron mis orugas, muy bien. Ok. Quiero contarles que mientras todos bailaban y mientras todos, todos mostraban ese maravilloso traje de orugas que llevaban a esa fiesta, resulta que la oruga de hora se perdió. No volvieron a encontrar a la oruga de hora. La oruga de hora estaba súper perdida. La oruga de hora, nadie, nadie la encontraba. Y todos empezaron a preguntar. Al primero que fueron a buscar, ¿cuál orugo Diego? Porque como la vieron bailando con el orugo Diego, dijeron mínimo que el orugo Diego se la llevó de paseo. Orugo Diego, tú que estás por ahí, cuéntame, ¿te llevaste a la oruga de hora para algún lado o tú no la has visto? Cuéntanos, orugo Diego, ¿qué pasó con de hora? Orugo Diego, se está riendo por ahí. Bueno, pues resulta que el orugo Diego nos dijo que en ningún momento él se había llevado a la oruga de hora y entonces todos se preocuparon aún más. Todos se preocuparon mucho porque el orugo Diego no la había llevado y nadie la había visto. Entonces, vamos a pasarla a la siguiente diapositiva. No aparecía la oruga de hora y como la oruga de hora no aparecía, todos los orugos hicieron un acuerdo y dijeron que si alguien moría, tenía que venir a contar qué era lo que estaba pasando en ese lugar. ¿Sí? Tenía que venir a contar. Creo que se nos fue nuestra presentación a modo diapositiva, entonces vamos a colocarla. Eso, perfecto, muy bien. Entonces, contaban que alguien tenía que venir a contar, ¿sí? Y todos los orugos hicieron el pacto y aceptaron que iban a venir a contar. Resulta, ¿sí? Que mientras todos estaban en ese baile, mientras todos se encontraban en ese baile, la oruga de hora se encontró en un lugar muy, muy solitario. La oruga de hora se encontró en un lugar oscuro. La oruga de hora se encontró en un lugar donde sentía mucho miedo y mucho temor. Estaba como encerrada en un fin. Pero resulta que mientras la oruga de hora estaba en ese sitio escondida, se acordó de todas esas cosas tan maravillosas que todos ustedes colocaron en el tarro cuando esta actividad inició. Y entonces se acordaron del amor, se acordó de la fuerza interior, se acordó de la motivación, de la buena actitud, de todos esos aquellos mensajes que ustedes colocaron en ese tarro cuando esto inició. Y luego, la oruga de hora se acordó. Y entonces, al acordarse la oruga de hora empezó con toda su fuerza a movilizarse en ese lugar donde se encontraba, a llenarse de valor, de actitud positiva. Y de pronto, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y de pronto, la oruga de hora apareció convertida en una bella y fantástica mariposa monarca. Deora, ¿te gusta ese nuevo atuendo que tienes ahora? Cuéntanos, Deora. ¿Qué te gusta? Diego había dicho que había bailado solo con ella y ya, pero mira, Diego, lo que pasó. Leidia flaude y está emocionada por ese nuevo traje de Deora. Deora, ¿cómo te sientes de pasar de ser oruga mariposa? Cuéntanos por aquí, por el chat. Dicen que está contenta. ¿Cómo se siente de pasar de oruga mariposa? ¡Oh, se sienten felices, se sienten bien! ¡Claro que sí! Se siente perfecto pasar de una oruga a una hermosa mariposa monarca. Es una experiencia fantástica y es una experiencia maravillosa. ¿Ok? Y resulta que como la oruga de hora recordó que habían hecho un pacto de orugas, la oruga de hora tomó la decisión de irle a contar a los orugos. Y salió volando y volando y se acercaba a un lado del orugo Diego y le decía que ella era Débora. Pero resulta que el orugo Diego no le entendía. Y antes de escucharla y de entenderla, la espantaba porque se asustaba. Estaba muy asustado Diego y estaba muy asustada Kelly. Muy, muy preocupados porque esa mariposa tan cansona los estaba molestando. Pero el orugo Diego y la oruga Kelly no entendían a la mariposa Débora porque es que ella hablaba un lenguaje evolucionado. Ella hablaba un lenguaje distinto que no permitía que ellos lo pudieran entender. Porque cuando uno entiende el cambio, cuando uno se adapta al cambio, realmente a veces hay personas que no logran entenderlo porque están llenos de miedo, están llenos de temor. Y en estos momentos en los que la vida nos ha cambiado, y en los que la vida ha hecho de nosotros cosas diferentes, porque hemos experimentado muchas cosas, porque hemos estado dentro de esa crisálida, en momentos de oscuridad, en momentos de miedo. Muchos de aquí de pronto han perdido a su familia, han perdido a sus seres queridos, ¿cierto? Entonces, en esos momentos de miedo y de angustia y de inseguridad que hemos vivido todos nosotros, sí, se pueden presentar esas situaciones de crisálida. Pero si nosotros tomamos esos valores, esas competencias que nos dieron en ese carro, pronto vamos a ser hermosas mariposas monarcas, y pronto vamos a poder brillar con toda la genialidad que una mariposa nos puede dar, ¿ok? Entonces, ahora yo quiero preguntarles, vamos a pasar a la próxima diapositiva, y ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál ha sido su transformación en medio de todas estas situaciones que se han presentado? ¿En qué se han transformado? ¿Cuáles han sido los cambios que en su vida han tenido que pasar y que ustedes lo consideran como una transformación? ¿Qué ha pasado en la forma de trabajar, en la forma de compartir con sus seres queridos, en la forma de ver de pronto el mundo en estos momentos? Entonces, quiero que me escriban en el chat y me cuenten cómo ha sido esa transformación. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿En qué se han transformado? Uy, miren que Kelly acá nos cuenta que en personas positivas, qué bonito, qué lindo. ¿Quién más? Juan Vicente dice, ay, Juan Vicente dice que no se escucha, ¿el resto sí me escucha bien? Andrea dice, encontrarse con sí misma, Carolina dice, compartir en familia, momentos enriquecedores, la forma de actuar y realizar, la forma de vivir, me dicen que se escucha bien por acá, ser resilientes, cambio el sitio de trabajo. Entonces, miren, miren cómo, cómo en la medida de todo esto que se nos ha presentado, cómo todos nosotros hemos tenido unos cambios, unos cambios bien importantes. Vamos a pasar las siguientes diapositivas. Vamos a ir adelante con las diapositivas, por favor. Muy bien, vamos a continuar. Es importante que nosotros, vamos a pasar esa camión, es importante que nosotros en casa hagamos como una rueda de la vida y empecemos a mirar esos aspectos en los cuales nuestra vida ha cambiado, cómo ha estado nuestra vida familiar, cómo ha estado nuestra vida laboral, cómo ha estado las relaciones interpersonales con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, con mis padres, cómo está mi relación con el ejercicio. Muy bien, Carolina, cómo han estado esas relaciones con esas personas que me rodean y con esas cosas que me rodean. Voy a ver qué pasa con el sonido de mí en un minuto porque ya hay varias personas que me están diciendo que no me escuchan. ¿Qué pasa con el sonido de mí en un minuto? ¿Ya me escuchan mejor o todavía no me escuchan? Alba dice que me escucha perfectamente. Bueno, yo espero que sí me estén escuchando porque sí me preocupa eso que unos sí y otros no. Bueno, muy bien. Entonces, ya que nosotros hicimos ese análisis y esa rueda de la vida y empezamos a mirar cada uno de nuestros aspectos, uno de los aspectos importantísimos que quiero que revisemos es si nuestra salud física también se ha transformado. ¿Sí? Si nuestra salud física a nivel de reacciones, a nivel corporal, biológico, cómo estamos en ese aspecto de nuestra vida. Vamos a pasar, Natalie, a la siguiente, por favor. El cambio es inevitable, ¿sí? Y es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de revisarnos a nivel físico. Entonces, vamos a seguir, por favor. Entonces, una de las preguntas que es importante hacernos es ¿cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son? Yo veo por acá. Acá dice que no es lo mismo hace años atrás. Claro que sí, no es lo mismo. Todas las cosas han venido cambiando, pero resulta que hay personas que todavía estamos en orugas y otras que todavía estamos en crisálidas. Entonces, por eso es la importancia de que hagamos evaluaciones. Cuando nosotros hacemos evaluaciones, cuando nosotros hacemos análisis de nuestra vida, podemos también empezar a identificar en qué aspectos es que nos estamos encontrando. ¿Sí? Muy bien. Por acá alguien me dice que estaba en controles médicos. Eso quiere decir que él está en su proceso de transformación física y eso está súper bien. Miren, miren la siguiente. Aquí dice hay unas acciones que nosotros hacemos también que nos predisponen a presentar unos síntomas físicos. Entonces, por ejemplo, nos alimentamos sin fijarnos en la dieta, con altas cantidades de azúcares, con altas cantidades de sal, de grasas, de harina, ¿sí? Y también trabajamos en posturas inadecuadas. Hay personas que trabajan acostadas en un sofá, o sentadas en un banquito que no les genera comodidad, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos todo este tipo de acciones, nos estamos comportando como orugas, ¿sí? Cuando empezamos a revisarnos, ¿sí? Nos empezamos a comportar como crisálida. Y cuando cambiamos esos hábitos, pues obviamente nos comportamos como mariposa. Entonces, por acá en el chat yo veo que están poniendo vivo con mi suegra y no es fácil, claro, te está dejando que sigas siendo orugas. Hay que empezar a trabajar ese tema con la suegra, de comunicación, de acuerdos, para que te vuelvas mariposa. Por acá dice, yo me siento mejor porque mi alimentación en casa es fresca, equilibrada y además hago ejercicio. Estás en mariposa, felicitaciones. Por acá dice, comer a deshoras. Luis, cuando comes a deshoras eres oruga. Muy bien. Entonces, una de las cosas es importantes es eso. ¿Qué acciones realizo yo como persona? ¿Qué acciones llevo a cabo yo que me predisponen, ¿sí? Y que me llevan a presentar síntomas a nivel físico. ¿Qué síntomas son los que se presentan? Pues que empiezo con problemas de azúcar, que empiezo con problemas de sobrepeso, que empiezo con estrés y todo eso va desencadenando otras manifestaciones a niveles digestivos, a niveles cardiovasculares y a nivel emocional. ¿Ok? ¿En qué otro aspecto es importante entrar a meditar? En las condiciones de trabajo. Y yo quiero que ustedes me cuenten, a ciencia cierta, aquí por el chat, cuando empezó todo esto de la pandemia, tenían un escritorio en casa y estaban preparados con unas buenas sillas para empezar a trabajar de forma virtual. ¿O nos tocó en la mesa del comedor, en la escalera, por allá en la cama, en el sofá? Cuéntenme un poquito de esa experiencia. Escríbanme en el chat para ver yo. Por acá dice Claudia que en el comedor, claro que sí, Claudia, a muchos nos tocó empezar por el comedor, ¿sí? Y adaptar la casa, dice Andrea, ahí ya estabas en proceso de crisálida, ¿sí? Nos tocó improvisar, nos dice por acá Espinosa, ¿cierto que sí? Entonces miren que, si nosotros al principio obviamente nos tocó empezar a mirar qué hacer y dónde ubicarnos, con el tiempo fuimos comprando que una sillita, que un escritorio, que una buena red de Wi-Fi, ¿cierto? Entonces las condiciones de trabajo de nosotros empezaron a mejorar y en esa transformación es que nosotros nos convertimos en mariposa. Entonces hoy en día, ahora que estamos unos en alternancia, otros que ya estamos en presencialidad, ¿sí? Las personas que aún no hemos podido trascender y evolucionar, es hora que volvamos a la crisálida y pensemos un poquito en qué es lo que vamos a hacer para ser mariposas. Y el que empezó la pandemia como oruga y mejoró a nivel de relaciones interpersonales y mejoró en comunicación, también tuvo su transformación. ¿Ok? Vamos a pasar para la siguiente diapositiva. Por acá me dice alguien que es pensionado y que tiene 71 años. Muy bien. Entonces en ese proceso de transformación tuyo hay que pensar cómo estabas hace dos años, ¿sí? ¿Y qué estás haciendo ahora a tus 71 años si tienes todavía espacio? Ah, y miren lo que está escribiendo por aquí Cristina. Dice que ella compró una casa en el campo. Cristina, estás de mariposa y espero que camines, que salgas descalza, que respires el aire fresco del campo porque eso hace que hueles como mariposa. Entonces, en este proceso, ¿por qué tenemos un antes y un después aquí? Tenemos tenemos un antes y un después porque qué bonito que hagamos una mirada a cómo estábamos antes, que no estábamos preparados para muchas cosas y a cómo estamos avanzando el día de hoy. No solamente en mi puesto de trabajo, no solamente en lo que realizo o no realizo, sino realmente en cómo estoy con esas relaciones con las personas que queremos. Yo quiero que en el chat me escriban a las personas que de pronto tuvieron pues como una situación de salud difícil y realmente tuvieron que vivir una situación emocional complicada a causa de una pérdida o la angustia de tener a una persona de pronto enferma durante este momento. Entonces, yo quiero que me cuenten y me hagan escribiendo quiénes realmente tuvieron que vivir esa situación. Alguien que me escriba yo o gracias a Dios yo no o de pronto tuve a personas cercanas que sí padecieron esa situación. Vayan escribiendo en el chat para poder ir conociendo un poquito cómo es la situación de cada uno mientras pasamos adelante a la siguiente diapositiva. A ver, yo veo por acá en el chat. Listo, por acá alguien nos dijo sí, tuvimos una persona que estuvo enferma. Muy bien. Ok. Muchos de los que estamos aquí de pronto atravesamos por una situación del difícil pero quiero invitarlos a que evalúen ese espacio. A que evalúen cómo cambió realmente su vida después de esta pandemia. Por acá dicen miren, perdí a mi cuñado, a mi esposo. ¿Cierto? Miren qué situaciones nos ha puesto la vida. Pero qué bueno que en este proceso de transformación a mariposa también nosotros identifiquemos en qué he cambiado yo como persona. Soy más compasivo, soy más condoliente, soy un ser humano más cariñoso. ¿Cómo evalúo esos cambios? ¿Sí? Porque todos hemos vivido situaciones difíciles nada más que nos digan y nos diagnostiquen el COVID psicológicamente eso tiene un impacto emocional. Pero bueno, si Dios nos da la fortuna de poder vivir, si hemos tenido la oportunidad de tener segundas, segundas oportunidades y una segunda mirada para la vida, cuéntenme qué es lo que vamos a hacer ahora con nosotros y con los demás. ¿Sí? Por acá alguien dice estoy en ese proceso de fortalecimiento de mi fe, soy más feliz, valoro más. Miren qué mensajes tan bonitos estamos dando porque es que es imposible que pasemos por una situación tan difícil que hayamos que tenido que estar dentro de una crisalia en la cual realmente nos tocó escondernos pero que salgamos al mundo y no seamos mariposas. Entonces, la invitación con este taller del día de hoy es invitar a la transformación y así como en el banquete de las orugas es invitarlos al cambio. ¿Sí? Por acá alguien decía que lo más difícil era quedarse sola y encerrada. claro que sí pero ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a un parque vamos a dar una caminata con todas nuestras medidas de autocuidado vamos a ser cariñosos con nuestras familias a llamar a nuestros seres queridos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Por acá alguien dice y te agradezco pues que compartas este mensaje tan hermoso porque es tu sentir y es tu privacidad. perdí a mi hija hace un año ha sido un duelo muy difícil era una niña con parálisis y se fue quedando hasta que partió son duelos y son duelos que tenemos que trabajar y para esta persona que nos acaba de compartir esta información quiero recordarle que es importante que no solo identifiquemos qué es lo que nos está pasando y nos está doliendo sino también qué profesionales de la salud me pueden ayudar para superar el duelo para su pérdida para superar eso y les tocó separar ¿cierto? Entonces ¿cómo estamos superando ese tipo de situaciones con ayuda de profesionales y con ayuda de expertos? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva por favor no vámonos para el otro lado esto muy bien eso vamos a seguir pasando pasa por favor dale sigue pasando ah bueno ahí en diseña el plan de vuelo en la anterior por favor muy bien en esta diseña tu plan de vuelo es eso lo que queremos ya hicimos el alto ya hicimos nuestro plan de vuelo ¿sí? ya estuvimos en la frisálida ahora vamos a hacernos una pregunta unas preguntas previas ¿qué necesito? prepararme físicamente prepararme mentalmente y prepararme integralmente ¿ok? ¿y cómo hago esa preparación? vamos a pasar hacia adelante cuando me hago esos chequeos médicos entonces por acá en el chat alguien dijo que había llegado hoy tarde porque estaba en sus chequeos médicos ¿qué estaba haciendo esa compañera? estaba preparándose en su plan de vuelo para poder lograr esa preparación a nivel de salud vamos a seguir adelante debe haber una preparación física entonces ¿qué tengo que hacer? pues tengo que vincularme al ejercicio tengo que hacer ejercicios de yoga ejercicios de meditación hacer estiramientos todas esas cosas que los médicos nos dicen y nos indican para que nuestra salud mental sea la más adecuada vamos a seguir adelante preparación mental y a esta era la que yo quería llegar y con la que yo quería cerrar ¿sí? nos preocupamos por estar en forma nos preocupamos por alimentarnos bien nos preocupamos por visitar al médico pero no visitamos al amigo psicólogo no hacemos meditación no hacemos relajación no estamos manejando la inteligencia emocional controlando la ira los miedos sí y cuando no le damos una mirada a esto dentro de la crisálida salimos como mariposas mariposas enfadadas mariposas enfermas y pues obviamente eso va a tener un impacto en nuestra salud entonces el día de hoy yo quiero que cerremos este taller invitándolos con todo el amor del mundo a que se transformen a que se transformen en mariposas monarcas a que con sus colores brillantes brillen donde estén que estoy en mi casa porque es que ya tengo 70 años brilla con tus 70 años se des feliz disfruta de tu jubilación disfruta del espacio con la pareja con los nietos con los amigos que estoy joven pues disfruta tu juventud estudia capacítate emprende son cosas que podemos hacer y que nos van a llevar a brillar y a volar como una hermosa mariposa monarca así que mis queridas mariposas agradezco este espacio con ustedes agradezco el tiempo que estuvieron acá conectados y los invito a volar vuelen como hermosas mariposas vamos a darle un espacio a un compañero que está por acá que nos quiere brindar una información a todos para que ustedes la escuchen también gracias lady por esos aplausos gracias clara la verdad es que quiero que las personas aprendan y la metáfora es la herramienta más maravillosa para que las personas se conecten y su imaginación también vuele que pasen una feliz tarde vale muchas gracias angélica bueno no se logró conectar nuestro asesor comercial pero yo les tengo también una información muy importante nosotros tenemos uno de nuestros planes complementarios que se llama plan vital es un plan supremamente económico por solo 36.700 y tenemos una promoción durante el resto de este mes es que se desafilen pueden acceder a un descuento de 36.700 que será aplicado durante la vigencia del contrato entonces les voy a dejar los datos de nuestro asesor comercial de Leonardo para aquellos que tengan dudas también sobre la afiliación a la EPS si no están afiliados a nuestra EPS no hay problema lo pueden hacer el traslado es muy fácil nosotros también tenemos cobertura a nivel nacional tenemos en Cali tenemos en Villavicencio en Barranquilla en Cartagena y próximamente en muchas otras ciudades entonces como les conté les voy a dejar los datos de nuestro asesor comercial para que se afilien o si tienen algún familiar que que se quieran afiliar a nuestra EPS lo pueden hacer recuerden que Compensar Salud siempre piensa en el bienestar de sus afiliados como por ejemplo este tipo de charlas y contenidos que nosotros estamos realizando en la semana de la salud espero que les haya gustado la charla con Angélica mañana va a ser el último día de la semana de la salud vamos a tener ratos de retos a las 11 de la mañana para que se conecte si tienen también inquietudes pueden escribirme en el chat y yo le paso los datos a nuestro asesor plan hablando con el micrófono cerrado me pueden dejar sus datos en el chat para los que estén interesados en afiliarse a nuestro plan vital recuerden que la tarifa el plan vital es de 36.700 mensuales es un plan muy económico tienen muchos beneficios tienen acceso directo a varias especialidades hospitalización en la habitación individual entonces para que aprovechen este beneficio y este descuento listo para acceder al servicio de psicología ya les les dejo una línea hay una línea de atención como de salud emocional para la EPS que es llaman 601 que es la nueva forma de marcar 601 444 1234 si están afiliados a la EPS opción 3 si tienen plan complementario llaman también la nueva opción de marca que es 601 y la línea 307 8088 opción 3 esa los lleva directo a una línea de salud emocional listo entonces muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo día de la semana de la salud los espero nuevamente mañana que tengan una feliz tarde antes de la sea su el medio la de la 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 que la Gracias por ver el video.